Y a bailar tibia, con Julia, esta sí Saludamos a todos los solteros, sonidos de salud, sonidos salvajes y sonidos de salud Al ritmo de los tambores, al ritmo de los tambores, y con sabor a cumbia, yo quiero alegrar tu vida, invitándote a bailar Al ritmo de los tambores, al ritmo de los tambores, y con sabor a cumbia, yo quiero alegrar tu vida, invitándote a bailar Con el teléfono de fumar, es así que es para tocar Agarra ya a su pareja, esto es para bailar Les veré lo que traigo, ya todos quieren bailar Agarra ya a su pareja, esto es para gozar Al ritmo de los tambores, al ritmo de los tambores Y con sabor a cumbia, te quiero alegrar tu vida Invitándote a bailar Al ritmo de los tambores, al ritmo de los tambores Y con sabor a cumbia, te quiero alegrar tu vida Invitándote a bailar Al ritmo de cumbia, es así que es para tocar Agarra ya a su pareja, esto es para bailar Les veré lo que traigo, ya todos quieren bailar Agarra ya a su pareja, esto es para gozar Licenciado, librado mayos ¡Oh, sal! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oh, sal! ¡Oh, sal! Si les va a tocar, agarra ya a tu pareja, que esto es pa' bailar Yo eterno te traigo, ya todos quieren bailar Agarra ya a tu pareja, que esto es pa' gozar Agarra ya a tu pareja